Dime una camisa de cuadros Dime el rifle de Kirinenko Dime un unicornio Montado en un tricornio Dime una chapela rosca Dime la Biblia de Obama Dime algo Un poco de tu costo Dime un riff debajo del cherry Dime un ritmo de batera del piñas Dime una frase de brutos Dime la nada y múmero todo Dime una frase de brutos 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 Te saciará, el verdugo me protegerá. Habrá refugio ante el éxtasis. No habrá respuesta contra el éxtasis. No habrá remedio para 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 el éxito. Y huyendo no salvarás el culo, tengo un cadáver, delante de mis zapatos, en mi garaje, son de charol, negro muy caro, mi nombre es Mulo. Y hablando no salvarás tu culo, mi nombre es Mulo, mi nombre es Mulo, mi nombre es Mulo. Mi nombre es Mulo, mi nombre es Mulo. Mi nombre es Mulo, mi nombre es Mulo, mi nombre es Mulo. Mulo, mi nombre es Mulo. 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.